Auspicia este segmento Pernice Propiedades. En el barrio de la Ex Terminal, a pocas calles de Güemes, nos encontramos con este excelente departamento de cuatro ambientes, ubicado en un cuarto piso. El estilo del departamento es moderno, pero al mismo tiempo clásico. Posee 170 metros cuadrados. Entrando al departamento podemos observar un amplio y luminoso living comedor con balcón propio, amplia cocina con lavadero separado y un balcón más pequeño que posee parrilla y tres dormitorios amplios y luminosos, los tres en suite con baños completos. Continuamos viendo imágenes de este buen departamento. La calefacción de la propiedad es por radiadores. El edificio posee distintas comodidades. Cochera, una piscina amplia y nauta, jacuzzi ubicado al lado de la piscina, sauna, gimnasio moderno, vestuarios, salón de juegos, quincho y cine. Consulte. Auspicio este segmento Pernice Propiedades. Comuníquese al 486-4443. Auspicio este segmento Pernice 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 Pern